Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Juan Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros, hijos míos. Os escribo esto para que no pequéis, pero, si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el Justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Versiones de González Lectura Del Santo Evangelio según Samanta Gloria a ti, Señor Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó a matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre esta vida. Que a pesar de los momentos de injusticia, o los momentos difíciles que se hayan vivido, tú estás en medio de nosotros, para que podamos reclamar tus promesas, para ver tu gloria y tu bendición en nuestras vidas. Acompañado del amor maternal, de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos en este texto cómo se retiraron los magos, los que habían ofrecido incienso, mirra y oro, al Hijo de Dios. Después, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Pero José tiene una revelación a través del sueño, para que se vaya urgente a Egipto, ya que Herodes quiere matar al niño, por sus ansias de poder, pensando que puede ser el rey absoluto de Israel. Pero no es así, porque en este tiempo también predominará el imperio romano. La familia de Nazaret huye a Egipto, a causa del rey de Judea. Así como el otro José fue llevado a Egipto por la envidia de sus hermanos. Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él ha figurado el faraón al interior de Israel y de aquellos que vienen sumergidos en la injusticia, explotando al humilde. En nuestra situación de paganos, así como existe la búsqueda de los magos para adorar a Jesús, así existe la búsqueda de Herodes, que como el faraón, matará a los hijos. Pero sabemos que el Hijo de Dios viene a cumplir la misión del Padre, a realizar ese nuevo éxodo. San José se levantó, tomó al niño de su madre y huye a Egipto, quedándose allí hasta la muerte de Herodes, para que cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llame a mi hijo. San José cumple la voluntad de Dios al ser obediente a la palabra, el Hijo de Dios que vivirá en Egipto, junto con la familia Nazaret como forastero, solidario con la soledad de todos los oprimidos, sus hermanos. La familia Nazaret volverá después de la muerte de Herodes, esa expresión que utilizará el profeta. De Egipto llame a mi hijo. La salida de Egipto es vista como el nacimiento del hijo, que recordará las dificultades que vivió el pueblo israelí en la esclavitud. El profeta Oseas, a quien se cita aquí, habla del nuevo éxodo de un Egipto aún más duro. El regreso desde Babilonia marcará el comienzo de una nueva primavera entre Dios y su pueblo, que florecerá en el desierto. Oseas capítulo 2, verso 16. La esposa adúltera regresa a la muerte de su juventud. Herodes, que se enfurece terriblemente, se deja envolver por el capricho de las ansias de poder, que manda a matar la inocencia. Los primeros niños que sufren el martirio por Cristo. Herodes, al igual que el faraón, hace morir a los hijos de Israel. Los niños, en griego significa también siervos. De Belén, representan la sangre de todos los justos, desde Abel hasta Zacarías. Desde el primero, hasta el último inocente, prefiguran la sangre del siervo, el hijo que salvará a los hermanos. El destino de los justos y de los pecadores, es el mismo del único justo que se hizo pecado por nosotros. En el verso 17, veremos la profecía de Jeremías sobre el exilio. Un grito se oye en Ramá, ya entre lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y reusa el consuelo porque ya no vive. Es el grito de Raquel, sepultada en Ramá cerca de Belén, la cual ve como desfilan ante ella sus descendientes deportados a Babilonia. El exilio es consecuencia del propio pecado. No se trata como en Egipto, de justos que sufren injustamente, sino de injustos que sufren injustamente. Pero esta no es la justicia de Dios. El hijo exiliado es llorado. Como por la madre Raquel, así también por el padre Dios llora por el exilio del hombre. En el profeta Jeremías, el exilio es el lugar de la liberación definitiva. El que nos ama con amor eterno, dice que no lloremos porque nos reedificará, nos perdonará. Ahora, hará con nosotros una alianza eterna, y así todos conoceremos al Señor. En la salida de Egipto, murió el poderoso injusto. En la salida del exilio, morirá el justo. Y el onipotente, hará con nosotros una alianza nueva. El exilio es la muerte del hijo. La infidelidad lo reduce a no existir más. Yo soy, en su amor lo volverá a conducir a la existencia. Pero no será ya con las señales del poder, como en Egipto, sino con la impotencia de la cruz. El camino del hijo pasa a través de la solidaridad con los hermanos, en su opresión y en su pecado. Hasta la maldición de su no existir ya, al hacerse el mismo abandono, maldición y pecado. Para que todo abandono ya no sea abandonado. Ni siquiera el abandono de Dios. Porque ahora el Hijo de Dios nos hace cercanos al Padre, a través de la cruz, que entrega la vida por sus amigos. Y así nosotros, poder ser herederos de la promesa de la vida eterna. Esta fiesta del Día de los Inocentes no es para hacer bromas, como mucha gente piensa. Diciéndola, pásela por lo inocente. No, eso no está bien. En esta fiesta nos unimos a los niños no nacidos, que les han quitado el derecho de no nacer. Como también oramos por los niños, que han sido maltratados y abusados. Y que han dejado una gran herida en su corazón. Llena de rencor, de resentimientos, de odios y hasta deseos de venganza. Es por eso que nosotros, como Hijo de Dios, tenemos la gran responsabilidad de cuidar y formar a nuestros niños. Que son el futuro del mañana. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del Cielo. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Que vienes a transformar nuestra vida en nuestro corazón. Que enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos. Y a través de la predicación, mostrarnos el reino, la buena noticia. Y así, podamos crecer en el amor, en la misericordia y en la luz del Espíritu Santo. Unidos al corazón de la Iglesia y a la Esposa de Cristo. Junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas. Laicos comprometidos en la obra de la evangelización. Y proyectos que ayuden a formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Ya que son el futuro del mañana. Darles esos fundamentos cristianos, para poder quitar toda su edición del mundo. O en la forma en que el diablo los tienta. Van utilizando la tecnología, los celulares, los videojuegos. Que los consume y los eisla de la realidad. Los consume en la tristeza, en la soledad, en la angustia, en la depresión. Le faltaría asumir sus compromisos que tiene consigo mismo. Los quehaceres de la casa, con su estudio, para crecer como persona. Pedimos por aquellos niños que no tienen la oportunidad de estudiar. Y los explotan de una manera excesiva. Hay de aquellos que abusan de los niños. Dañando y destruyendo su inocencia. También pedimos por nuestros jóvenes. Que se han dejado llevar por el desorden. Por una sexualidad desenfrenada. Llevando un hoyazgo de libertinaje. De irresponsabilidad. Hasta el punto de pensar que con los métodos anticonceptivos. Están protegidos. Pero no es así. Se hacen daño en su salud. O jovencitas que quedan embarazadas. Y que por un mal consejo, abortan. Pensando que esta criatura es un estorbo. Y pensando que la mejor opción es quitarle la vida. Que Dios tenga misericordia de ti. Porque la vida es un don que viene de él. Y el amor vence todo temor. Abre tu corazón a Dios. Descubre los talentos. Las bendiciones de Dios que derramas sobre tu vida. Es creer, confiar en sus promesas. Que vivimos a través de la oración. Y que cada persona es bendición de Dios. Que en estos momentos difíciles que estamos viviendo por esta pandemia. Debe hacernos reflexionar cómo está nuestra vida. Que debemos renunciar al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que debemos orar por las naciones y los gobernantes. La gran responsabilidad que tienen para dirigir una nación. Y en estos momentos difíciles de economía. Crear proyectos de trabajos dignos. De colocarnos la mano en el corazón. De ayudarnos unos a otros. Para vencer esta dificultad económica. Seguimos orando por los que han sido contagiados de este coronavirus. Para que se aleje todo espíritu de muerte. Oramos por todas las personas que están en la UCI. Que sea la sangre preciosa de Jesús. Que oramos con fe. Para ver sus milagros. Que no están solos. Que cuentan con nuestra relación. Como también pedimos por aquellas personas. Que sufren distintas enfermedades en su cuerpo. Tanto físicas como mentales. Que sea la sangre preciosa de Jesús. Su llegas benditas. Para que puedan ser sanos, libres y bendecidos. Porque los milagros del Señor existen. Es creer, confiar. Reclamar sus promesas. Y así nosotros poder ver la gloria de Dios. Ahora entrega tu petición. Tu necesidad. Ora con fe. Sé que hay momentos difíciles. Pero el Señor está contigo. Es confiar en sus promesas. Abrazar la cruz. Y esperar en el tiempo indicado. El caeroso. La bendición en el tiempo de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con usted. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciéndase a ustedes. Y les acompaña siempre. Amén. Como hijos de Dios. Somos portadores de la vida. Cuidemos la niñez. La juventud. Nosotros mismos. Ya que somos hijos de Dios. Debemos aprender a amarnos unos a otros. Porque tenemos la gran responsabilidad. De cuidarnos unos a otros. Y así poder ver la bendición de Dios. En nuestras vidas. Bendiciones del cielo. No se te olvide. Seguirme en las redes sociales. Paredes y Franco. Compartiendo los regalos del cielo. Jesús de Eucaristía. Jesús de Eucaristía. Jesús de Eucaristía.